Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Pequeño pero importante vídeo. Esto de aquí lo necesitas. Nudo en el estómago. En plan, no literalmente. El Shader está genial. Es impresionante. Con esta armadura probablemente no lo estéis viendo tan bien. Esta es como una forma particular de enseñarlo porque la verdad se ve genial igualmente. Podéis observar los detalles tanto en el arma como en la armadura. Se ve genial pero ahora os voy a enseñar lo que quería que es el efecto que tiene porque también tiene un efecto particular. Como podéis ver aquí de hecho se ve un poco esa especie de rayos que surgen así de vez en cuando. Difícil notarlo ahora mismo pero ahí se había visto un momento. Y para que lo veáis algo mejor aquí está con el hechicero. Ahora esta pieza de armadura en particular tiene los rayitos ya de por sí si no me equivoco. Voy a ponerme otra pieza para que lo veáis mejor. Pero como veis está impresionante para las armas, para la armadura, para la nave, para la esparro, para la carcasa, para lo que necesites. Deja que me ponga por ejemplo esta misma. Creo que nos va a servir. Y probemos el Shader a ver qué tal queda con la armadura completa. Ahí está. De hecho ahora el azul no está tomando el efecto que quería. Es esto más o menos lo que os quería enseñar. Esta especie de efecto que va variando. Esta pieza de armadura me mola porque siempre se buquea la resplandeciente. Se ve genial también. En esta pieza podéis fijaros un poco en el efecto que toma tanto la cintura como aquí en los hombros y esos rayos que aparecen ahí de vez en cuando. En fin, es de los mejores shaders y los más increíbles que hemos visto y como veis está gratis ahora mismo en la tienda de Eververso. Solamente por fuego luminoso. A partir de cuánto era 200 y pico que costaba. Cuestan 300 cada uno de los shaders vale. Así que ese definitivamente tenéis que conseguirlo vale. Aunque sea para las armas porque es que como veis se ve genial en cualquier cosa a la que lo apliquéis. Ahora para destacar pues vamos a mostrar rápidamente el resto de shaders pero como veis ni se compara nada que acabo de enseñaros. Así que id por él, compartidlo con los panas y equipadlo. En fin, id por él. Bendiciones, buen día, mejor semana. Bueno, a tu madre la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.